Hola equipo, ¿cómo estáis? Bienvenidos a todos. Comenzamos ya con una nueva sesión en el canal de YouTube de Just for Trade FX. Recordad, y bueno, quería hacer seguimiento lo primero de todo antes de ir comentando más cositas a una entrada que habíamos planteado, recordad, el día de ayer y comentaros un poco por hacerle seguimiento, ¿vale? Que la proyección alcista en el gráfico del dólar franco suizo, tal y como estuvimos viendo ayer, además habréis visto en mis redes sociales, lo estuve compartiendo también, es a la hice pública, tenemos esa oportunidad de compra en ese gráfico con un siguiente objetivo colocado en el 1,0033 y por supuesto si el mercado incluso sigue subiendo, ya sabéis que estaríamos hablando del 1,0062, ¿vale? Entonces, bueno, un poco por tener esa actualización de este gráfico, ya sabéis, ya lo estuvimos comentando ayer, la proyección sigue siendo alcista en el gráfico del dólar franco suizo, estamos trabajando sobre esa proyección buscando el rebote en la línea de tendencia que nosotros tenemos aquí trazada, así que lo vamos a estar siguiendo, ¿vale? Igualmente como ya os digo y vamos a ir valorándolo, por supuesto que en la sala de trading que tenemos hoy en directo también lo vamos a estar viendo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, me parece interesante, creo que era un gráfico que sí o sí teníamos que estar trabajando ya mismo, así que muy pendientes de esa proyección alcista, oportunidades en compra, las más importantes por lo menos en este momento. En el panorama fundamental sí que tengo que deciros, ya sabéis que esta semana, bueno, estamos teniendo una semana bastante tranquila, pero el día de hoy es, podemos decir, como el día más importante de todos, porque sí que tenemos dos noticias a las que tenemos que prestar especial atención, noticias relacionadas con el euro y noticias relacionadas también con el dólar canadiense. Bueno, estos dos gráficos relacionados con el euro, gráficos relacionados con el dólar canadiense, no los vamos a poder trabajar hasta que no, bueno, en realidad salgan publicados estos datos. Por parte de la Unión Europea va a tardar bastante poquito en salir porque no esperamos al final casi hasta la apertura americana, como si es en el caso del dólar canadiense. Se espera una nueva subida de la inflación en la zona euro, mucho cuidado, porque nosotros lo que vamos a observar es qué datos es el que sale finalmente, cuál es la reacción del mercado y a partir de ahí ya iremos tomando decisiones. Iremos viendo cómo tenemos que operarlo al final y demás, ahora lo vamos a estar viendo, pero lo que sí que creo que tenéis muy claro es que hasta que no conozcamos esa información, nosotros no vamos a poder trabajar en gráficos relacionados. Por parte del gráfico del dólar canadiense, deciros que también esperamos los datos de IPC subyacente, así que mucho cuidado. Yo en este caso lo que aconsejo es no trabajar con el gráfico del dólar canadiense, por lo menos hasta que no se publique esta información, de ver qué información es la que sale, qué es lo que se dice, bueno, todo lo relacionado, ya sabéis. Así que en el momento en el que ya se pueden ir viendo las cosas más claras, en estos gráficos lo iremos trabajando. En el euro ahora os enseña las proyecciones y en el gráfico del dólar canadiense lo veremos en la sala de trading en directo una vez ya veamos cómo reacciona, porque como justamente son unos datos que se tienen que publicar precisamente en el momento previo a la apertura americana y justo antes de que nosotros tengamos la sala de trading, nos daremos viendo. Y por supuesto, pues ya sabéis que tanto en el canal privado de señales de Telegram, como en el canal Premium de YouTube también, si estáis dentro del equipo y estáis pendientes, lo estaremos también trabajando y ahí os indicaré más en concreto cuándo, cómo entrar y le haremos seguimiento también a esas operaciones. De momento dejamos aparcado ese gráfico del dólar franco suizo, pendiente de cómo vaya reaccionando el mercado, para centrarnos en el gráfico del euro. El gráfico del euro a la espera de los datos que se puedan publicar, lo estuvimos viendo el otro día, yo ya os estuve comentando precisamente ayer y lo estuvimos trabajando, que en realidad lo que estamos buscando ahora mismo, porque el mercado, bueno, os tengo que decir que ha estado bastante lateralizado, lo que estamos buscando son posibles puntos de apoyo. Recordad que tenemos estas dos tendencias, yo necesito ver qué reacción es la que va a mostrar el gráfico del euro dólar, necesito comprobar al final qué reacción es la que va a tener, pero bueno, en definitiva, necesito comprobar si puede buscar punto de apoyo en esta tendencia, en esta, imaginaos que pega una caída, lógicamente vamos a valorar qué opciones pueden darse de testeo en esa zona para ver si el mercado puede empezar a subir, por ejemplo, pues serían dos de los escenarios, si de repente el precio pega una subida, buscaremos el testeo también en nuestra línea de tendencia para ver si el gráfico puede empezar a caer, por ejemplo, estos dos escenarios tenemos que tenerlos muy presentes, porque son dos escenarios importantísimos, ver si puede subir para ver si puede seguir cayendo, o ver si el mercado puede caer, buscar punto de apoyo en cualquiera de las dos proyecciones, y comprobar a ver si puede empezar a subir. ¿Qué al final el mercado cae con fuerza y no confirma rebote en ninguna de las dos zonas? Recordad lo que veíamos ayer, necesitaríamos la ruptura de 0,9667, que sería la clave principal que nos estaría marcando que finalmente el mercado no es capaz de encontrar con todo apoyo en ninguna de las zonas, termina confirmando ruptura, y eso lo que nos estaría dando al fin y al cabo a nosotros es la posibilidad de poder aprovechar operaciones en venta, con un siguiente objetivo colocado en el 0,9568. Así que ahora mismo nosotros tenemos que valorar todos los escenarios, tenemos que tener muy en cuenta todos los escenarios que se vayan presentando, para que una vez conozcamos ese dato, conozcamos esa información, nosotros ya finalmente podamos empezar a operar, ¿vale? Así que pendientes, porque sin duda va a ser, bueno, pues una oportunidad bastante buena y en el momento en el que confirme podría darnos bastantes beneficios. Gráfico del dólar australiano contra el estadounidense. Muchos me habéis estado preguntando. A ver, en principio yo por el momento no aconsejo entrar. No descarto que no puedan surgir oportunidades de entrada de cara a la próxima sala de trading que tengamos, es decir, ya la apertura americana. ¿Por qué? Porque busco posibles puntos de apoyo en esta proyección. Yo os dije, cuidado, porque puede lateralizarse, puede estar parado. Con esto ya nos está dejando claro un principio que parece que no tiene fuerza suficiente para poder subir, aunque sea para hacer el retroceso y buscar puntos de apoyo. Así que próximamente lo que vamos a buscar es si el mercado puede seguir lateralizándose, incluso puede hacer un retroceso alcista, qué opciones pueden darse de testeo para confirmar impulso, a ver si podemos entrar en venta. Y por contra, pues si el gráfico termina rompiendo la tendencia y termina subiendo, yo por el momento no aconsejo entrar en compras, sino que lo estaríamos viendo un poquito más adelante, ¿vale? Os estaré indicando porque en el caso de que sí nos da alguna oportunidad de compras, tengo que estudiar el panorama concreto, tengo que, bueno, pues verlo lo más sencillamente posible para poder tener clara cuál puede ser finalmente la proyección. ¿Vale? Entonces, necesito ver si testea, rebota, cae. Y luego fijaros que aquí podemos observar que esta proyección alcista también es relevante. ¿Por qué? Porque si el gráfico no es capaz de tocar la tendencia y sigue cayendo, la ruptura del nivel del 0,6266, que es la zona que veis que tengo aquí trazada, sería como el punto de partida para entender que este gráfico puede estar preparado para poder seguir cayendo más, para poder seguir bajando con fuerza. Y es algo que lo trabajaremos, ¿vale? Y si se puede entrar, os lo estaré indicando, podríamos empezar a entrar en venta con un cierto objetivo colocado en el 0,6177 como proyección máxima. Entonces, la clave más importante ahora mismo es que lo vayamos trabajando, como os digo, vamos a ir observando a ver si realmente el mercado puede confirmar y tan pronto como pueda confirmar en el canal de señales, lo vamos a estar trabajando, ¿vale? Lo vamos a estar estudiando a ver qué opciones nos puede estar dando. ¿Gráfico del oro? Bueno, el gráfico del oro os lo estuve comentando ayer, lo estuvimos viendo en la sala de trading, os dije que estábamos en un triángulo simétrico, triángulo que ha roto a la baja, necesitábamos la ruptura del 1,647,77, que es lo que os estuve comentando, el gráfico ha confirmado ventas, como veis sigue cayendo, y de seguir bajando vamos a pensar en un siguiente objetivo máximo colocado en el 1,620, ¿vale? Para aquellos que cuando el gráfico ha roto, habéis entrado, que sepáis que como mucho podríamos ir hasta esa zona del 1,620. Luego ya más allá no es aconsejable, es una zona de soporte bastante fuerte, fijaros que aquí ya también la ha testeado en septiembre, entonces luego lo que nos tocaría ya en ese punto es valorar qué posibilidades pueden darse de que el mercado a lo mejor pueda romper y seguir cayendo o que pueda terminar rebotando y haciendo algún tipo de testeo. Pero bueno, eso sería ya un tipo de operativa aparte que tendremos que repasar en su momento, pero que por el momento todavía no nos podemos adelantar. La clave como máximo, si estáis aprovechando esta operación, según el triángulo simétrico que estuve comentando ayer en el canal Premium, ya sabéis como mucho, como mucho, hasta ese nivel del 1,620, por ahora no más. Y gráfico del Eurogen, bueno, yo sabéis que tengo una norma, en la sesión europea, por riesgo de que el Banco de Japón intervenga, prefiero no abrir ninguna entrada en la sesión durante la apertura europea en gráficos relacionados con el yen japonés, sino que más bien soy partidaria de esperar a la apertura americana para poder comprobar si tengo alguna oportunidad de entrada y entrar en la apertura americana para poder evitar algún tipo de manipulación por parte del Banco de Japón. Así es ya un horario muy tarde para la sesión asiática. Entonces, yo por ahora deciros que voy a seguir en la misma táctica porque todavía hay riesgo de que el Banco de Japón pueda llegar a intervenir. Así que prefiero que no me pille desprevenida y prefiero esperar realmente de una manera más clara si el gráfico puede seguir subiendo o puede llegar a hacer algún retroceso. Enseñaros ahora un pequeño detalle, porque como veis, la última caída ha supuesto una deceleración de tendencia. Sin embargo, no podemos decir que el mercado vaya a caer. Para poder confirmar caídas y entender que el gráfico puede estar preparado para seguir bajando, necesitamos la ruptura que veis ahí en temporalidad H1 de 146,46. Si eso llega a ocurrir, bueno, os lo confirmaré, ¿vale? Porque al final es en sesión americana, entonces lo vamos a estar viendo en la sala de trading. Tendríamos un asiento objetivo, un asiento objetivo máximo, el 145,59. Y si por contra no rompe, sino que rebota y termina subiendo, imprescindible que rompa el 147,32 para poder entrar hasta el asiento objetivo del 148,15. Ya sabéis, por eso os aconsejo siempre, ¿vale equipo? Que seáis parte del canal premium de YouTube, del canal privado de señales de Telegram porque ahí lo vamos a estar viendo todo. Vamos a tener una guía, como siempre sabéis, durante todo el horario, una guía constante donde os voy a estar indicando cuándo entrar, cuándo no entrar, cómo tenemos que ir gestionando las entradas que se van abriendo, si hay que cerrar ya, cómo hay que hacer. Es decir, una guía ahí, hora tras hora, constante, pendientes de esas operaciones. Así que ahí sí que vais a estar mucho más respaldados, con lo cual, por eso, si queréis tener una operativa consistente, queréis tener ese respaldo, ese apoyo, os aconsejo que seáis miembros premium para poder disfrutar de todas las ventajas. Así que chicos, como os he dicho, nos vemos en el canal privado de señales de Telegram y también en unas editas en la sala de trading en el canal premium de YouTube. Un saludo para todos y que tengáis un buen día. ¡Gracias!